Allá anda Cecilia, venía perdiendo los discos. Allá anda Cecilia, venía perdiendo los discos. Allá anda Cecilia, venía perdiendo los discos. Se lo digo sin temor, se lo digo sin temor, a mi Cecilia es mi reina. Tan bella como la herdeña, que dicen los cantadores, que dicen los cantadores. ¡Viva! 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 ¡Viva!